hola gente de la red hoy vamos a quitar la cuenta de google a un teléfono samsung galaxy este método es compatible para muchos muchos modelos este método es nuevo gente no es necesario ya de activar la el modo de depuración por usb ya no este método es nuevo y todo funciona para los teléfonos que tengan versión de android 14 sobre todo teléfonos nuevos recientes que se han actualizado al último parche de seguridad usa este proceso para quitar cuenta google gente aquí hay que pagar completamente el teléfono todas las herramientas ocupar pídemelas en los comentarios se te van a mandar vía whatsapp si este método no te funciona te voy a anexar más métodos alternativos ahora si gente de lo que te he compartido en el método número 10 tienes que descargar las herramientas del método número 10 el método 10 están las herramientas este kit de herramientas hay que descargarlas cuando estén en tu poder antes de extraer las descomprimir las tenemos que detener nuestro antivirus la seguridad de windows también si por ahí no tienes antivirus tenemos que apagar la seguridad de windows sale o windows defender hay que apagar este interruptor bueno se ha hecho eso gente para poder descomprimir estas herramientas se ocupa tener instalado el programa de winrar si no lo tienes búscalo en google ponle winrar descárgalo e instálalo es un programa de 2 megabytes hecho esto ahora sí vamos a poder descomprimir las utilidades clic derecho y le van a quedar estos dos archivos vamos a instalar primeramente los drivers de samsung galaxy y doble clic en este caso no lo gusta la porque ya no tengo instalado salen tú nos instalas que cuando instales vamos a entrar a esta carpeta y vamos a ejecutar este programa que se llama san que ahí vamos a darle doble clic a este programa el programa al abrirse gente comprueba actualizaciones si no está actualizado hasta marcar un botoncito para que vayas a descargar la última versión se abren páginas web hay que cerrarlas nos interesa el programa este programa gente tiene dos pestañas llamadas flash y útiles vamos a dar un clic en útiles aquí vamos a conectar nuestro cable de datos a la computadora y pues enseguida lo vamos a conectar a nuestro celular cuando aparece el porcentaje de batería vamos a presionar los botones de subir y bajar volumen juntos sin soltar tenemos que poner el teléfono en modo de descarga enseguida presionamos botón de encendido también sin soltar cuando se apague soltamos todos los botones cuando se encienda perdón encienda ahí soltamos los botones tengan en cuenta que cada teléfono samsung puede entrar de forma distinta al modo de descarga sale para que puede lo chequen por separado si no les entra de esta forma aquí presionamos botón de subir volumen una vez nuestro teléfono ya está en modo de descarga como ustedes aquí aprecian ahora bien regresamos al programa dónde está estamos en útiles debajito está un botón que se llama sam samsung mtk frp odin le damos un clic sé que en comenzar el reseteo formato del tel de la cuenta google hay que quitar la cuenta google de forma rápida con este se resetea el frp o la cuenta google gente listo se ha quitado la cuenta google de forma rápida gente cuando aparezca samsung ya podemos desconectar el cable vamos a esperar a que inicie aquí gente lo vamos a iniciar aceptamos los términos y siguiente omitir omitir de todas maneras aquí la vamos a no copiar aquí deslizamos hacia abajo le vamos a aceptar como vemos prácticamente ya quedó desbloqueado el teléfono ya no pide la contraseña ya no pide el correo nada el teléfono se ha quitado la cuenta google con este con este método nuevo gente está funcionando para muchos modelos si todas las herramientas pídeme en los comentarios si este método no funciona recuerda que te voy a necesitar más métodos no olvides suscribirte a los canales a los cuales se te hace la invitación no olvides pedirme las herramientas en los comentarios ánimo gente